Esta mañana, Alfredo Vázquez llegó hasta la esquina de Vigio y Pacífico para esperar al colectivo y comenzar su día de trabajo. Cerca de las 7 y cuarto de la mañana, una persona se le acercó, lo golpeó y le robó 200 pesos. Cuando llegó el colectivo que el señor Vázquez estaba esperando, lo encontró al hombre tirado en el suelo y con un corte sangrante en su cara. Rápidamente lo subieron al colectivo y lo llevaron hasta la comisaría quinta, donde el señor Vázquez realizó la denuncia, dio las características de la persona que lo había abordado y dijo que tan solo le habían golpeado una sola vez en su cara y que por eso tenía ese corte sangrante. Que además solamente le habían robado 200 pesos y que todo había sido muy rápido. El personal policial notó al señor Alfredo Vázquez muy alterado, muy nervioso y asustado por la situación que había vivido minutos antes. Por eso decidieron llamar a la ambulancia del 911 y a su hija. Su hija estuvo unos minutos con él en la comisaría intentando tranquilizarlo y cuando arribó el personal de la ambulancia del 911 decidieron, por precaución, trasladarlo hacia el hospital municipal, donde le iban a suturar el corte que tenía en su cara. Lamentablemente a las 9.20 de la mañana informaron desde el hospital municipal que el señor Vázquez había fallecido producto de un paro cardiorespiratorio. Según lo que dicen los médicos y también coinciden con la opinión del personal policial, el hombre estaba muy alterado y aparentemente en ese estado de nerviosismo se habría producido el paro cardiorespiratorio. Desde la fiscalía y desde la comisaría investigan los dos casos como un hecho aislado, no como una consecuencia y por ende no se va a investigar por lo menos en las primeras horas como un homicidio. En este sector, en el de Vigio y Pacífico, están buscando a la persona que esta mañana a las 7 y cuarto golpeó al señor Vázquez y posteriormente le causaría su muerte.